Efectos de una mala paz Editorial Los Irreverentes Santos defendía su proceso con la banda terrorista farcitando la frase de Gandhi No hay camino para la paz, la paz es el camino Suena bonito pero no es realista dado que si hay un camino para una paz verdadera y estable es la justicia Cuando los victimarios son premiados con impunidad la sociedad queda sometida a nuevas victimizaciones Una de ellas la falsificación de la historia Algo en lo que hay que reconocerlo los socialistas son campeones imbatibles Han pasado 7 años de la firma del acuerdo espurio entre Santos y Timochenko Y los autores de múltiples crímenes de lesa humanidad continúan y continuarán impunes Los secuestros, los reclutamientos forzados de menores, los desplazamientos, el uso de minas antipersona Las masacres, las extorsiones, el tráfico de miles de toneladas de cocaína y demás delitos planificados y ejecutados por la FARC No han sido castigados por ese tribunal inventado para limpiar la cara de la guerrilla llamado JEP La burla de los genocidas es inaceptable Ahora el cabecilla de las FARC alias Timochenko se concede la licencia de atacar a los periodistas En este caso la directora de semana Vicky Ávila Señalando la de delitos que ella jamás ha cometido Entre comillas yo le pregunto a usted como comunicadora de los poderes mafiosos A cuantas personas ha condenado a la muerte física y moral motivada por sus pasquines Escribió el extraitable por el que el gobierno de los Estados Unidos ofrece y mantiene una recompensa de 5 millones de dólares Para que responda ante un juez federal una serie de acusaciones por narcotráfico Secuestro y asesinato de ciudadanos americanos Tráfico de armas entre otros crímenes por los que fácilmente puede ser sentenciado a cadena perpetua El poeta alemán comunista Bertolt Brecht Que debe ser del agrado de los terroristas de la FARC asegurada que contra injusticia y la impunidad Ni perdón ni olvido Y así debe ser respecto de los criminales de derecha y de izquierda Que han atentado contra la sociedad colombiana No es aceptable que esos delincuentes se paboneen como si fueran próceres Cuando deberían estar tras las rejas purgando largas y merecidas penas No puede continuar ese estado de cosas en el que los malos se disfracen de buenos Y los buenos se conviertan en malos cuando valientemente les recuerdan el daño que han causado Las FARC no es una organización filantrópica ni una ONG medioambientalista Es porque continúa existiendo una banda de la máxima peligrosidad Que en algún momento llegó a ser considerada como un factor de riesgo para la estabilidad del hemisferio occidental Consecuencia de ese acuerdo hecho a las malas contra la voluntad del pueblo e impuesto de manera ilegal Será imposible sanar las heridas generadas por los terroristas Si ellos efectivamente quieren el perdón social deben reconocer sin ambaje su responsabilidad en crímenes Que no pueden ser favorecidos con amnistía o indulto y pagar la sanción que les sea impuesta Claramente eso no sucederá porque Santos se encargó de dejar todo muy bien amarrado Para que la impunidad de las FARC sea más sólida que una indestructible roca metamórfica Por eso con impotencia y rabia los colombianos tendrán que soportar a Timochenko y sus secuaces Alardeando y hostigando a la sociedad a través de consignas mentirosas ¡Gracias!